Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y pues la pregunta es bien importante, ¿no? Porque ya van dos periodos presidenciales donde ha habido participación de los paisanos que viven en los Estados Unidos que han ejercido su derecho al voto para presidente de la República. Tenemos ya seis estados en la República Mexicana donde ya hay una reforma política, donde los migrantes están participando directamente para elegir a gobernadores, entre otros asuntos, ser representados. Oaxaca está muy atrasado, digo, estamos atrasados en este sentido porque tenemos muchísimos migrantes y estamos recibiendo mucha remesa de Estados Unidos que gracias a eso contribuye al desarrollo de los pueblos. Y entonces, digo, estamos tarde para una iniciativa de ley por los derechos políticos de los oaxaqueños y oaxaqueñas que viven fuera de nuestro estado. Yo no diría nada más en Estados Unidos. Tenemos muchísimos oaxaqueños en la Ciudad de México, Baja California, Sonora. Es otra dinámica, es otra característica. No es como Zacatecas o Michoacán o no, que ellos están casi casi enfocándose en Estados Unidos. Nosotros no, somos muchísimos. Entonces, ¿qué hay que hacer para hacer eso? La reforma política, la reforma a la constitución de nuestro estado, una iniciativa de ley que hemos venido trabajando nosotros como Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante. Llevamos ya casi dos años en esto, ya el gobernador lo tiene en sus manos. Es cuestión de que él lo entregue a la Cámara de Diputados para que los diputados legislen a favor de esta iniciativa. Tengo entendido que en la Cámara misma ya hay tres iniciativas. Con la nuestra, del gobierno del estado, serían cuatro iniciativas. O sea que hay suficientes iniciativas como para empezar a debatir. Y yo diría que si le ponen atención los legisladores, nosotros como gobierno del estado, yo creo que sí es posible hacer esto desde ahora para que los oaxaqueños puedan votar para gobernador en el 2016, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, hay mucho camino todavía por caminar. Sin embargo, habiendo varias iniciativas, pues es una riqueza de aportación para nuestro estado. Tenemos ejemplos muy buenos y muy claros de los migrantes dentro de nuestro país y fuera de él, como es la Mixteca, los Valles Centrales, Sierra Norte, Sierra Sur, donde desde los años 80, bajo sistemas de normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas, se está nombrando a ellos para que desempeñe algún cargo en su comunidad de origen. Digo, desde ese año. Es decir, ellos ya lo están haciendo como una ciudadanía extendida desde hace muchísimos años, solo que no está reconocida en la Constitución de Oaxaca, ¿no? Y no hay una reforma donde se pudiera hacer eso. Es decir, claro que es otra forma de participación, porque ahí no requieres credencia de elector para poder votar, simplemente que sea ciudadano de esa comunidad, eliges y puedes ser reelegido para estos puestos en la comunidad, ¿no? Sin embargo, la diferencia en esta cuestión de voto para gobernador o para diputados, se requiere de credencial de elector, y ahí sí estamos muy atrasados como oaxaqueños, porque déjame decirte que el año, la última elección presidencial, solo 770, perdón, sí, 770 oaxaqueños pudieron ejercer su derecho a voto, habiendo más de 1.500 bajo el registro, ¿no? Entonces, electoral. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que son indocumentados, no llevan su credencial de elector, lo dejaron, lo perdieron, se lo quitaron, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que haber una credencialización para que haya un número grande de oaxaqueños que ejercen su derecho a voto. Pues ya lo están haciendo en la Sierra Norte, en la Mixteca, en los Valles Centrales y otras regiones, lo han hecho, y lo van a seguir haciendo. Entonces, ahora, con esta oportunidad, yo creo que va a haber mucho más participación, pero se va a incrementar en la medida que haya credencialización en los consulados mexicanos en Estados Unidos. Yo creo que por ahí deberíamos enforcar nuestro esfuerzo.